Vamos a hablar ahora de un reciente informe que presentó Naciones Unidas sobre el racismo en el mundo y los pocos avances que hubo contra el racismo en todo el mundo. Este informe de la ONU confirma que los afrodescendientes siguen afrontando problemas concretos para participar en asuntos públicos de sus países y también violencia policial a causa de estereotipos raciales. El organismo, la ONU, decidió compilar información sobre esta situación tras la muerte del ciudadano estadounidense afroamericano George Floyd, asesinado en 2020 por un policía en un episodio que causó indignación internacional y que provocó una ola de protestas dentro y fuera de los Estados Unidos. En este país la población afrodescendiente representa el 14%, pero las personas negras son víctimas de asesinatos por parte de las fuerzas del orden a una tasa dos veces mayor que la población blanca según entidades nacionales que hacen un seguimiento de la violencia racial. La ONU estableció que a pesar de la lucha de las familias de las víctimas se avanzó poco en el objetivo de la justicia y que si se quiere superar el racismo los Estados deben acelerar la adopción de medidas en favor de una participación más importante, inclusiva y segura de los afrodescendientes para que puedan influir en la toma de decisiones políticas.